Se aguarda al segundo finalista del fútbol en Carnaceno, que saldrá de la jornada de este miércoles entre el Deportivo Itapuense y el Deportivo Capitán Miranda. Estamos en una etapa final, este miércoles vamos a jugar nuevamente un encuentro vibrante en Miranda, donde el Deportivo Miranda va a recibir del local a Itapuense para conocer el siguiente finalista. Si es que estamos ya en una etapa candente, nadie regala nada, como así también en todas las categorías inferiores, femenino inclusive, y seguramente a partir de la próxima semana ya vamos a empezar también a jugar varias finales que se refiere a la Copa Villa Alegre. En este año tenemos la siguiente modalidad que vamos a jugar la Copa Villa Alegre en todas las categorías, normalmente solamente lo jugamos en la categoría primera, en este caso se va a jugar en la Sub-15, Sub-17, femenino, la juvenil y también la primera. Ahora, en la próxima semana la reunión de los días luna habitualmente va a ser muy importante porque ahí se va a definir todo eso. Sí, se va a definir todo eso, ya va a ser muy importante. Hoy vamos a programar el partido de este miércoles como también ya las inferiores y vamos ya seguramente el próximo lunes a definir ya algunas finales que haríamos entre semana, a mitad de semana, las varias finales de la Copa Villa Alegre. Queremos hacer a la juvenil de la primera junto y hacer una triple jornada, como son chicos, la Sub-15, Sub-17 y el femenino también hacer, o sea que tendríamos en dos días dos encuentros, o sea que dos jornadas muy interesantes para conocerle a los campeones de la Copa Villa Alegre. El fútbol local le va entrando en su etapa decisiva y definitoria, donde el próximo lunes ya se debe programar lo que será la gran final del fútbol en Carnaceno. Este año también la otra Copa que se va a disputar, la Copa Villa Alegre, tendrá la novedad de que en todas las categorías se estará disputando las finales.